¡Ven! ¡Ya valí madres! Ni modo, toca darte a mimir, perro. ¡No! ¡Ya lavaron los trastes, cabrones! Espero que sí lo hayan hecho. ¿Eh? ¿Tú qué? Oye, te dije que no invitaras a tus pinches mugrosos a la casa. Pero si es Michael Myers, lo invité aquí para la fiesta. No es que nada que tu pinche Michael Martínez o que tu puta chancluda. ¡Ay! Más vale que te vayas o si no vamos a valer madres. ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Hay que escondernos! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay! ¡Da miedo! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! Voy por ustedes. Les voy a dar un chanclazo por el culito. ¡Ay! ¡Corre, perro! ¡Corre, le pucco, bro! ¡Mira por acá! ¡Hay que esconderlo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Entra tú primero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Shh! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡No! ¡Es que... ¡Tengo miedo! ¡Yo también! ¡Pero cállate, güey! ¡Oh! ¡Ya los encontré! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Ya me pusieron a trapear el piso! ¡Tan madre! ¡Y que quede bien limpiecito, eh! ¡Ros! ¡A ver qué pedo! ¡Ah! ¡Este Jason, por favor, vete de aquí o te matará mi jefa! ¿Quién es la jefa? ¡Ah! ¡Ya no está! ¡Ay! ¡A ver qué pedo! ¡¿Qué?! ¡No sé! ¡No! ¡Oh, my God! ¡You catch me in the right mind! ¡But otherwise, I...